Muy contentos por sumar otra victoria aquí en casa con nuestra gente y nada, contentos por marcar el gol que ha dado la victoria. Al final sabíamos que el Tenerife es un equipo muy bueno, muy completo, ya lo vimos en pretemporada aquí y al final nada, con el apoyo de nuestra gente, el equipo ha hecho un partido muy completo y nos merecemos la victoria. Ya te digo, contento, quitando el gol, que al final eso pues obviamente que es motivo de alegría, yo intento aportar mi trabajo, mi lucha e intentar hacer lo mejor posible para que el equipo lo note, para que el míster confíe en mí como en el resto de los jugadores y así ha sido hoy, no he tenido suerte de poder transformar el penalti y muy contento. Siempre hemos visto que al final a los últimos nos está costando sufrir un poquito más de la cuenta, pero hemos visto la garra de la gente, cómo nos metemos ahí y es muy complicado hacernos daño, entonces yo creo que ese es el camino a seguir. A ver si podemos conseguir otra victoria que la verdad que nos daría mucho aire al equipo y ya te digo, lo que sea sumar en casa es bueno. Aquí la afición me ha tratado como uno más desde el principio de que llegué y yo intento luchar por ello, en el campo cada día darlo todo, que no puedan reprocharme nada y yo estoy súper agradecido, como me han apasionado todos hoy, la verdad que estoy súper orgulloso de pertenecer al Málaga.